Buenas tardes, buenas tardes Guitia, buenas tardes Moreno y Ana Eguin. Buenas tardes Ana Eguin, que placer compartir con usted este programa, buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a todos los compañeros, compañeras, en un día en particular venimos de la plaza, justo salimos cuando estaban entrando nuestras gloriosas madres de Plaza de Mayo, algunos compañeros van a hacer de comer ahí en la plaza hoy, porque van a hacer algún guiso, lentejas, algo para aguantar toda la noche, tiene que ser, porque viste, caramba, la primer marcha de la resistencia no se las dejaron hacer en la pirámide, entonces las madres la hicieron por Avenida de Mayo en frente a la municipalidad y ahí estuvimos y me acuerdo que a la noche entramos con una columnita de juventud peronista, con las antorchas y demás y ahí aguantamos toda la noche, todavía era la dictadura. Hoy vamos a pedirle a Ana Eguin que nos cuente cómo hicieron el mejor censo de la historia después del censo del 49, ¿no Edwin? Del 47. Del 47, claro. Siempre dijimos en el gobierno que este, que lo llamábamos nosotros el censo de Ana Eguin, o el mejor después de aquel que hizo el general, no íbamos a decir que era mejor el nuestro que el que hizo el general, de ninguna manera, pero después de aquel que hizo el general en el 47, este fue el mejor. En un día muy particular, porque fue el 27 de octubre del 2010, pensar que lo habías planificado con tanto lujo de detalle, pero claro, que te ibas a imaginar que ese día a media mañana ibas a estar enterando que se nos iba el hombre. Y bueno, la verdad que son esas mezclas de sabores y sin sabores que se nos dan en la vida. Y ese 27 de octubre ciertamente fue así. Habías planificado hasta, como dicen nuestras madres, cada detalle de ese censo, pero empecemos, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te avisaron que había fallecido el presidente Gisela? Bueno, fue terrible realmente. Efectivamente, desde el año 2007 estuvimos llevando adelante con los profesionales especializados en estadísticas demográficas, con los mostristas, matemáticos, egresados de ciencias exactas, con economistas, con logísticos, con personal de cartografía, o sea, con todos los equipos, o sea, hay muchísimos más con los equipos de recursos humanos, de capacitación, cada una de las etapas que hacían al censo. Y hubo discusiones francamente interesantes respecto a qué metodología tenía que tener el censo de población del Bicentenario. Hicimos distintas pruebas y bueno, recuerdo que llegamos ese día, el 27 de octubre, a las seis de la mañana, al INDEC, porque comenzaba la operación censal. Y fue en la media mañana que, desde Presidencia de la Nación, me avisaron que había muerto Néstor. Y te digo, fue como un golpe terrible, ¿no? Porque un censo lo que te produce es alegría realmente, porque vas a conocer todos los recursos tanto humanos como materiales que existen en el país, su distribución territorial. Bueno, había habido muchísimo trabajo realmente, y además un censo implica la movilización de absolutamente toda la población de un país, ¿no? Ya sea en carácter de estructura de relevamiento o en carácter de censados, es como que todo el pueblo de la Nación está movilizado. Lo cual a nosotros nos daba mucha alegría. Un censo en nuestro país se hace cada diez años, desde el año 60, 1960, ¿verdad? Hasta acá. El nivel de congoja que yo sentí, además por ser la responsable del censo, fue muy fuerte. Es como, son como esas noticias que, bueno, que no podés asimilar, que no podés creer, que decís, bueno, esto no puede estar siendo cierto en realidad. Se me llenaron los ojos de lágrimas y, bueno, lo único que tenía eran ganas de llorar realmente. Es como que me olvidaba que era la directora del INDEC, como le pasó a todo el equipo del censo, que te digo, estaba integrado por cientos de personas que estaban adentro del instituto. Pero ahí hubo una reflexión que yo creo que era muy importante, ¿no? O sea, hay hechos muy dolorosos en la vida que, en definitiva, no podés reconocer que, bueno, que son de esta manera. Y también hay evaluaciones que haces a partir de esto. Y lo que quedaba claro es que si levantábamos el operativo más grande que tiene la nación en tiempos de paz, esto hubiera sido el primer golpe realmente para la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual tuve que salir a los medios en ese momento e informarle a la estructura censal que el censo seguía adelante y que lo íbamos a concluir no a las 20 horas, sino a las 18. Te quiero decir que los censistas lloraban realmente mientras se llevaban adelante. No solamente llorábamos en el INDEC, lloraban los censistas, que estaban a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Pero bueno, más allá de esta circunstancia terrible, luctuosa, espantosa, de la cual no se podía dar marcha atrás, hicimos efectivamente el mejor censo con el que contó el país desde el año 1945. Es decir que la movilización más grande, para tener una idea, y no hay ninguna duda en Tiempo de Paz, ¿de cuántos censistas hablamos? Estamos hablando de 650.000 censistas, que en la etapa, bueno, o sea, realmente no es como mucho más que prácticamente de todas las fuerzas de seguridad, del ejército, la administración pública, los docentes, o sea, ahí estás movilizando absolutamente estructuras, casi te diría incontrolables, a excepción de que tengas una planificación estrictamente rigurosa, de manera que cada persona que tiene una responsabilidad en el censo, esté adecuadamente... Para que quede claro, lo que está diciendo Edwin es que a la voz de Aura, 650.000 compatriotas se movilizan al unísono para cumplir su misión. Hay que conducir 650.000 argentinos. Además, por todo el territorio, digo, a veces en barco, en helicóptero, en los lugares, digamos, que tenían más difícil la accesibilidad, se movilizaron antes, inclusive, para poder garantizar la cobertura del territorio. Sí, una nota de color, para mí, dentro de los recuerdos de aquel tiempo, es que tomamos contacto con el personal de la Antártida, como para que, aún siendo pocos, no dejaran de ser censados, que estaban llevando adelante misiones científicas, y de repente, yo no sé si era un coronel con el que estaba hablando, bueno, tenía un grado militar, o sea, era un militar a cargo de la base con la que estaba hablando en ese momento. Son del ejército, así que está bien. Claro, y entonces le pregunté, estábamos en una conferencia remota, digamos, le pregunté qué estaban haciendo ellos en ese momento, y me dijo que estaban haciendo un censo de lobos marinos y de pingüinos, lo cual me pareció que era como un chiste que me estaba haciendo, realmente, te digo, esto generó bastante hilaridad, yo le decía que, bueno, que competían con nosotros, realmente, en esto de andar censando poblaciones, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en la Antártida, en otras zonas de muy difícil acceso, o sea, pensemos lo que es la extensión territorial de nuestro país en las áreas rurales, el censo comenzó antes, o sea, no son las 650.000 personas que salen el día del censo solamente, sino que hay tareas preparatorias varios meses antes de la realización del censo, que no están a cargo de los censistas, sino que están a cargo, o sea, la capacitación es previa, obviamente, porque todos tienen que estar muy bien capacitados para saber qué hacer, pero hay otras personas que salen con mucha anticipación para llevar adelante las tareas que les corresponden. A ver qué, a ver si tenemos claro cómo son esas comunicaciones entre la responsable del censo con uno de nuestros oficiales en la Antártida y cómo se expresan esas comunicaciones. Y después vamos a alguna pregunta porque quizás algún oyente, como hablaste del expresidente como Néstor, piensa que eras amiga, que te conocía y que por eso te designó directora del INDEC. Después que escuchemos este audio de la Antártida, quiero que me cuentes cómo empezaste en el INDEC y si tenés alguna referencia a tu militancia política, porque como más o menos somos de la misma generación, somos mucho más joven que yo, pero bueno, tengo claro cuando los compañeros tuvieron una activa participación militante, así que como una postilla, porque si no algunos se pueden confundir, dicen, ah, claro, la pusieron a Edwin porque era amiga del pingüino. Y vamos a ver si fue así. ¿Qué decía? Porque venía de Santa Cruz. A ver qué decía el audio. La experiencia, de acuerdo a lo que han estado narrando los responsables de las distintas bases, fue altamente positiva, hasta un poco graciosa en algún momento cuando nos decían que, además ellos estaban haciendo censos de pingüinos, por ejemplo, en cuanto a la gente que está haciendo ciencias y se encuentra trabajando en el refugio elefante a aproximadamente unos 4 kilómetros de este lugar, haciendo actividades con los mamíferos en cuanto a pingüinos, censo de pingüinos. ¿Ya habrá contado todo? Yo pienso que sí, porque realmente se lo veía... La verdad que si no teníamos este registro histórico, uno se quedaba acá pensando, sí, pero él lo dice y está grabado, así que... Si nos tomó el pelo, nos tomó el pelo. No, 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 no. No nos tomaba el pelo. Si censó, si censó. Me encantó a los mamíferos. A los mamíferos en la entrada. ¿Cuándo empezaste? Nosotros también somos mamíferos. Sí, claro. Después nos censó a la población, digamos, era el responsable. ¿Cuándo empezaste en el INDIC? Bueno, yo comencé en el INDIC en el año 71. Hay un profesor de la facultad, yo soy licenciada en sociología, me invitó a participar de un proyecto que era la encuesta de turismo nacional interna que se estaba llevando adelante en ese tiempo. Estuve trabajando en áreas productivas durante un buen tiempo. Por los años 80 comencé a armar, dado que esto era una carencia muy fuerte dentro del instituto, una unidad de formación. Básicamente porque, bueno, era como que había, te diría, un malgaste de los recursos en la medida en que cada cual sin formación pedagógica, cada responsable de programa y sus técnicos llevaban adelante las capacitaciones como mejor entendían que se pudiera hacer. Esta unidad se dedicaba tanto a la selección de personal dentro del instituto como a las vinculaciones con organismos internacionales que eran responsables de formar a todos los técnicos y profesionales de Latinoamérica y también reclutábamos a nuestra propia gente que era experta en materia de producción de estadísticas oficiales que entrenaban a otros compañeros, digamos, que habían llegado más tarde a la institución. Una cuestión que me parece interesante de contarte es que cuando yo ingresé, bueno, yo tenía 22 años en aquel momento y te diría que no hagas rápidamente el cálculo de cuántos tengo ahora porque no sería de caballero, francamente. Pero a los 22 años había terminado la licenciatura en Sociología. A los 24 años ya estaba trabajando en el INDEC en algo que se llamaba el Departamento de Infraestructura. Bueno, fueron años muy difíciles, digamos, los del 70, ¿no es cierto? Desde la desaparición de quien era, quien fue, director del INDEC de Carlos Noriega en el año 77, en enero del año 77. y uno de sus mejores colegas, amigos, compañeros de tareas realmente que era Luis Bobrovsky, que era el director nacional de estadísticas de población, precisamente. Bobrovsky fue quien me propuso concurrir a México en el marco de la OEA para especializarme en estadísticas del trabajo, cosa que hice cuando tenía 24 años. Después de trabajar, y bueno, la historia es bien larga, ¿no? Pero bueno, es como que yo tengo el registro momento a momento de cada una de las etapas por donde pasó, por las que pasó el INDEC de acuerdo a lo que aconteció políticamente. y también tengo el recuerdo de qué es lo que hizo cada una de las personas que trabajó en el INDEC, algunas de las cuales siguen trabajando hoy en día o han sido retomadas por el actual gobierno y hay historias que para mí son imborrables, no porque me contaron, sino porque las vi en acción. En el año 94, te quiero decir, después de esta unidad que había conformado, cambia la estructura en el INDEC y se genera la Dirección Nacional de Recursos Humanos y Organización. Ahí yo concursé, los concursos a vez que en la administración son de carácter abierto, o sea, uno concursa contra cualquier otro argentino que entienda que tiene los requisitos para cubrir el cargo y efectivamente en un concurso profundamente competitivo gané la concursada. Previo, como dato de color también, había concursado para ser la Directora General de Recursos Humanos de la Presidencia de la Nación, donde también salí primera en el orden de mérito, o sea, que manejaba realmente todas las habilidades que tenían que ver con organizaciones absolutamente complejas, porque, bueno, si algo es complejo es precisamente la Presidencia de la Nación, ¿verdad? Así seguí trabajando, bueno, estuve involucrada con todos los programas de trabajo del Instituto de Producción de Estadísticas o de apoyo a la producción de estadísticas oficiales, y he desarrollado muchísima consultoría internacional en el marco de los programas de cooperación sur-sur, distintos programas de la Cancillería, o sea, soy bastante conocida, te diría, a nivel latinoamericano en distintas temáticas en donde participé como docente, digamos, formando gente en institutos de estadística y pegando un salto al vacío en el tiempo llegó el año 2007 donde yo seguí haciendo porque el régimen público lo que establece es que a excepción de que se evalúe negativamente el desempeño de un funcionario, el funcionario con función ejecutiva, o sea, un director nacional, un director continúa en funciones. En el año 2007 recibí por parte de la ministra de Economía de la Nación la propuesta de hacerme cargo de la dirección, lo que sería hoy la dirección técnica del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cargo que unos meses más tarde recibí la propuesta por su parte de ser la directora del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Quiero aclararte una cuestión, nunca tuve la ambición de tener a cargo un puesto político dentro del Instituto, pero lo que sí tengo es una historia militante, porque uno además de una vida profesional a Dios gracias diría también tiene una vida que se expresa en cada una de las instancias que van corriendo según transcurren los años y en este sentido yo nací en una casa peronista milité siempre en el peronismo no tuve desvíos respecto de esto no tenía ambiciones de llegar a un cargo político ni tenía ambiciones de llegar a hacerme cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos pero el año 2007 fue sumamente complejo y me costó varios debates de conciencia te quiero decir porque bueno no es que yo caí en un globo ni es que no tenía una historia por detrás entre mis historias una de ellas es que estuve secuestrada durante el proceso militar y no tenía ganas de repetir este tipo de historias que a veces en el inconsciente personal son como historias imborrables pero una vez más yo me tomo algo ahí si me permitís porque algo tuve que ver en algún momento Ebe Ebe de Bonafini hizo una declaración que no fue feliz porque claro tenía que ver con toda esa campaña donde se decía que el gobierno había intervenido en el INDEL que había puesto que había patotas que esto que aquello y hasta que alguna vez se enteró que había estado secuestrada lo que había acontecido cuál era la historia y como corresponde pidió humildemente disculpas y lo pidió públicamente cierto Ebe también dijo alguna vez que yo recibía a los empresarios armados dijo ese funcionario que recibe claro había leído a Berrisky Berrisky en esa época una época que Berrisky era como palabra santa duró poquito hasta que nos dimos cuenta que era el ala izquierda de Mañeto pero claro confundió su juicio en todas estas cosas y la confundió a Ebe le pidió disculpas a mí y te pidió disculpas a vos por eso Ebe tiene esta grandiosidad para nuestros ojos porque puede pedirnos disculpas y nosotros obviamente se la vamos a aceptar para aquellos que no conocen esta historia es una sobreviviente de los campos de secuestro de la dictadura donde por ejemplo ayer en un fallo histórico se los condenó a todos estos genocidas que lo que hacían era secuestrar a nuestras compañeras y compañeros algunos sobrevivieron como es tu caso y a otros los asesinos pero esta es la historia de vida a vos te tocó estar secuestrada y te tocó después conducir el INDEC sin ser interventora del INDEC nunca fuiste interventora del INDEC nunca fui interventora del INDEC lo que si quiero reforzar es que después de años donde bueno los peronistas hacemos lo que siempre hacemos independientemente de las historias de vida que tengamos yo no aspiraba a ese cargo pero bajo ninguna perspectiva te digo ya tenía otro proyecto para mi vida pero es como que afortunadamente los peronistas respondemos el día que somos convocados y cuando pensamos que los intereses del conjunto están en riesgo y fue esto lo que me llevó a aceptar la designación como directora del INDEC yo sabía realmente que que gente de poca importancia como diría el poeta español como algún periodista de la nación se iba a ensañar conmigo otra de Clarín pero el de la nación te digo es la quinta esencia de la de la incapacidad Francisco Jueguen Francisco Jueguen Francisco Jueguen que no solamente se ha metido conmigo sino que se ha metido con mi hija que trabaja en el INDEC desde hace 20 años que es medalla de honor de su promoción que tiene varias maestrías hechas que es un tipo absolutamente ensañado y que lo que trata es de ver de qué manera puede destruir vos sabés que en un reportaje con Fantino yo le dije al único que tuve le dije a Fantino pero vos sabés que la esposa de Macri tiene dos chicos eh no me dice Fantino con la familia no yo no estoy diciendo que tiene dos mostramos una pero son dos y no no con la familia muy bien con la familia no ahora con la familia nuestra si se mete absolutamente ¿cómo se llama ese periodista? se llama Francisco Jueguen Francisco Jueguen y que en realidad no repara en medios en términos de mentir porque si de su boca solo salieran verdades uno diría bueno hacemos un silencio de radio que si yo efectivamente está denotando situaciones que existen pero no hay una sola situación que él sobre la que escriba que denote que responda a verdad o sea es un tipo pago realmente yo digo ¿y a este quién le paga? porque ni siquiera los dueños de la nación le deben pagar yo no sé qué servicio le está pagando realmente pero alguno que lo que pretende es la destrucción de las personas ahora más allá de este que es un tipo un tipo de baja de baja estofa te diría nunca nunca efectivamente fui interventora del INDEC porque el INDEC nunca estuvo intervenido excepto por Macri que lo intervino con toda esta que es el actual director del INDEC que no tiene experiencia en la producción de estadísticas oficiales y así fíjate vos la noche estadística por la que transitamos hasta que empiezan a dar estas estadísticas sobre todo esto podría ser una interpretación decime una cosa con tantos años no me vas a decir que vos sos la que dijiste que Bebacua podía entrar en el INDEC porque me dijiste que fuiste directora que ordenaste dabas así a los concursos quién entraba quién salía no me vas a decir que a la Bebacua si te lo voy a decir y te lo voy a decir explicándote por qué porque en verdad en una organización tan compleja como el INDEC donde nosotros sosteníamos más de 100 programas estadísticos se necesitan todo tipo de calificaciones y en un determinado momento lo que se necesitaba era un supervisor para el índice de precios al consumidor ¿para qué la seleccioné a Bebacua? la seleccionamos como supervisora del índice de precios al consumidor porque había una directora del índice de precios al consumidor esa directora se jubiló y a partir de no sé qué jubileo valga ¿y cuál es el trabajo de una supervisora? ¿cuál es el trabajo? el trabajo de una supervisora es ver si los encuestadores han concurrido a terreno asegurarse de que están bien capacitados esto cuando cumple muy rigurosamente con su función dar algún asesoramiento a los encuestadores no mucho más que esto a ver si entiendo yo que soy un hombre de oficio vendedor es como un supervisor de ventas por cierto ah que interesante pero de ninguna manera cuando vos la hiciste porque así correspondía ingresar al INDEC estaba calificada al hacer directora del índice del índice de precios o sea vos cuando la contratás y la haces ingresar como personal al estado del INDEC es para ser una supervisora exactamente ah y después de repente se jubila la directora se jubila la directora y debía conocer gente y ahí fue no y bueno ella se queja durante largos años te digo ante distintos directores en términos de su categoría para las responsabilidades que tenía etcétera etcétera bueno el juego que habitualmente se hace en algunas organizaciones laborales finalmente en no teniendo nadie mejor que colocarla colocan a Graciela Bebacua como directora del índice de precios al consumidor ahora si yo te pregunto vas y vos no no esto obviamente es reservado pero en el legajo de ella debe constar cómo ingresó cuál era su calificación al momento del ingreso y todos los cursos que hizo para llegar a ser un personal tan relevante en términos internacionales que decían que era una académica de aquellas durante tu gestión porque después acá este gobierno la aguantó 60 días que fue lo único que nos pusimos de acuerdo el gobierno oligárquico y el gobierno popular que la Bebacua no servía pero en su legajo deben contar todos esos cursos y capacitaciones y la mandaron a capacitarse la Bebacua si la mandaron a capacitarse y bueno ella es alguien que se ha manejado a través de distintos procedimientos digamos con algunos organismos internacionales y con consultores internacionales te digo porque aquí hay una cuestión que es imprescindible destacar y que tiene que ver con el negocio del consultor internacional alguien se jubila de un organismo estadístico y yo te podría hacer efectivamente el par a par de cual de los directivos del Instituto Nacional de Estadística y Censos estaba en situación de relaciones complacientes con qué consultor internacional que entonces venía la República Argentina pagándole pepitas de oro obviamente y a partir de esto hacía buenos informes te invitaba a una reunión internacional y bueno esto era como un tome y daca cuando no se trataba de que el organismo internacional le pagaba al funcionario nacional algunas monedas en pro de que efectivamente fueran más eficientes de acuerdo a los intereses de este organismo internacional yo tengo previsto Guillermo escribir un libro donde voy a poner blanco sobre negro estas historias con nombre y apellido realmente porque le conozco el pedigrí a cada uno de los que ahí trabajan y en realidad es muy triste lo que ha pasado con el Estado Nacional cuando se dice que el Estado Nacional es improductivo que la gente en el Estado Nacional no trabaja esto de un lado no es cierto porque realmente ha habido políticas estatales que han sido sumamente importantes y que han transformado han logrado transformaciones en las condiciones de vida del pueblo que han sido sumamente importantes pero sí es importante ver también quién es quién en esta fiesta y los conocés a todos los conocés a todos conozco a Rogelio Frigerio para comenzar el actual ministro el actual ministro que en su momento y hablando de las capas geológicas del Estado una de las capas geológicas me la ligué yo te digo porque Rogelio Frigerio cuando era secretario de política económica o sea cuando era joven y hermoso hace muchísimos años me mandó a una parienta política suya que después siguieron los ingresos de gente también conozco pero conozco con mucha profundidad al quien es el actual director técnico o sea que vos tardías en condiciones de hacer algo así que se llamaba el INDEC la verdad vos le vas a poner un título mucho más bonito pero interesantísimo ese libro y de alguna manera de alguna manera eso explica las razones de vivir y y está bien porque el INDEC ingresaste allá en los 22 cuando te recibiste primero después para colaborar a partir de los 24 ahora ya pasó la vida tuviste una razón de vivir la razón Víctor Lederi tenemos razón todos los que allá en nuestra juventud empezamos a hacer política y esto para que la gente viva mejor porque somos justos porque pensamos en la justicia porque somos justicialistas en esta justicia social esto es y la semana pasada conté por qué era tan importante el cargo de director del INDEC porque era el primero que se enteraba en la Argentina en qué momento circunstancia tiempo y lugar nos íbamos a quedar sin dólares y por lo tanto era el momento en que algunos pasan sus activos de tenerlo en peso a dólares en el momento exacto ni antes ni después y tener esa información vale mucho y esa información la tiene el director del INDEC porque el INDEC es el que articula el sistema estadístico nacional para que ustedes tengan idea en la época del general el INDEC dependía del ministerio de defensa y los datos que sacaban no el INDEC sino la dirección que en aquel momento era la dirección de estadística etcétera etcétera eran datos secretos porque tenía que ver con la información crucial de la nación para ser como es y después esto fue cambiando y se consideró casi que tenía que ser un servicio público y así lo es y estamos todos de acuerdo pero eso no significa que el que tiene toda la información la puede usar en beneficio económico y por eso están disputados la dirección del INDEC y lo que hizo el gobierno de Kirchner fue sin conocer poner un personal de carrera obviamente peronista como lo está diciendo que había sufrido los tormentos de la dictadura porque había estado secuestrado en este caso secuestrada y que había sobrevivido que hacía parte de esta de esta generación que venía a esta patria a mandar porque como decía el Martín Fierro alguna vez vendrá un patriota a mandar esta tierra y pensábamos que que nos correspondía y lo que tengo claro es que en algún momento ahí en el 2007 se decidió poner una patriota a conducir al INDEC y que como le está reconociendo ahora tuvo sus propias reflexiones porque sabía lo que pasaba entre ellos que el diario oligárquico se iba a ensañar con ella y con su familia y no con los varones porque tiene cuatro hijos sino con las mujeres y sabemos que nosotros las mujeres le damos un tratamiento especial las mujeres se resisten porque viste las mujeres nuestras pero bueno los varones sabemos que tenemos que cuidar a nuestras mujeres y cuando se meten con nuestras hijas mujeres es más complicado todavía y se meten con nuestra familia porque golpean donde duele pero capaz que algún día te vas a encontrar con ese ¿cómo decís que se llama el periodista? Francisco Jueguen Francisco bueno en tribunales me voy a encontrar pero también nos podemos encontrar viste en este programa nos podemos invitar podemos a ver que reflexione o bueno alguna vez la nación me invitó a un reportaje vos sabés que me invitaron fui y fue una conmoción en ese reportaje dejaron de trabajar todos vinieron al reportaje que era un video después hicieron la parte de edición pero también está edición gráfica obviamente pero después pusieron el video y yo lo tengo grabado para la película que estoy haciendo y ellos lo cortaron antes pero yo no ¿sabés que terminaron todos aplaudiendo? cuando terminé el reportaje todos todos los que estaban en la nación en ese momento salvo los que están en la pecera vinieron a ver que primero yo calculo que vinieron a ver lo que decía este monito moreno y a medida que el reportaje fue avanzando en la película está muy claro ya se va a ver se fueron comprometiendo y cuando terminó el reportaje que nos dimos la mano con el periodista aplaudieron en el momento en que el director dijo corten con este nuevo esquema multimedia donde los reportajes son grabados y después lo suben cuando el director dijo corten brotó un aplauso espontáneo y yo quiero y yo quiero que la nación siga porque la oligarquía tiene que tener cuando una vez me lo preguntó Julio Zayet la única vez que vino a mi despacho porque teníamos que conversar en una entrevista que él me pidió y yo se la di sobre papel prensa y me preguntó Julio Zayet si mi vocación era cerrar el diario La Nación y le dije no de ninguna manera si la oligarquía tiene derecho a expresarse los peronistas vimos la vida por la libertad de prensa dígame algún radical vos el pronés en esa época dígame algún radical que haya dado la vida por la libertad de prensa nosotros la damos así que queremos tengo que reconocer que este medio que expresa el pensamiento oligárquico y que habla claro no todos los empleados que trabajan ahí expresan esa ideología si no no hubiesen terminado probiendo así que algún día vamos a ver con este periodista de la misma manera que con Bervisky fuimos transparentando lo que pasó y hoy el público tiene claro los compañeros tienen claro ya no es que todo el mundo está diciendo a ver que dice Bervisky porque sabemos que miente que dibuja que inventa que hace lo que él considera que tiene que hacer en función de las instrucciones que recibe bueno quizás algún día podamos hacer lo mismo con este periodista simplemente en aras de la verdad y y por eso mi reconocimiento presente e histórico a los que con una actitud patriótica como vos defendieron los intereses nacionales que finalmente son los intereses que nos unifican como pueblo nos unifican como nación y por haber defendido esos intereses es que te tenés que aguantar un montón de diatribas entre ellas yo me acuerdo de algún consultor que tenía un apellido parecido a un expresidente pañameño como se llamaba ese consultor Noriega Gustavo Noriega claro que escribió un libro y todo y que decías bueno Gustavo Noriega que ahora se dedica al periodismo la verdad es que es muy encléptico aparece por televisión de vez en cuando ahora últimamente no lo veo no lo he visto aparecía más antes durante nuestro gobierno aparecía mucho más antes pero yo lo recuerdo a él muy bien de cuando trabajaba con el que era el director nacional de estadísticas sociales y de población Alejandro Yusti y no me voy a poner a contar historias porque es demasiado largo aparte vale no te van a comprar el libro y no me van a comprar el libro tenés razón realmente y ahora yo me jubilé así que tengo que conseguir ingresos y tengo mucho tiempo y además escribo muy bien y muy buena memoria y además tengo una memoria elefantíaca pero bueno este Gustavo Noriega yo muchas veces pensaba cuando cuando él hacía descripciones realmente así pero tanto alocadas decía que yo le imponía como un cierto miedo cuando pasaba yo era la directora nacional de recursos humanos y organización y bueno y ahí hace toda una serie de consideraciones ahora yo le preguntaba a Alejandro Yusti escuchame ¿quién es este Noriega que vos tenés en tu nómina? porque yo creo que es el que inventó el teletrabajo en la administración pública lo único que el teletrabajo no se necesita claro porque él no iba a trabajar él era un ñoqui de aquellas épocas amparado por la actual directora nacional estadística sociodemográficas Gladys Macé que ha propuesto según leía en el diario una denuncia penal que llevó adelante Todesca que de ciencias no entiende nada evidentemente y bueno y ella apañaba a Noriega para que no fuera entonces ¿cómo trabajaba Noriega? cuando se necesitaba algo le hacían una consulta telefónica porque él tenía un trabajo en otro lugar yo creo que por esto me tenía tanto miedo porque él sabía en la administración pública vos cumplís un horario de trabajo ¿sí? por más que trabajes en informática realmente así que bueno como eso te digo me acuerdo y este era pero qué sé yo un empleado muy medio absolutamente pero tengo el registro de todas y de cada una de las historias del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Sistema Estadístico Nacional también en todas las provincias y de lo que ha sucedido y sigue sucediendo a nivel internacional o sea que vos podrías decir que algunos de estos economistas también vinculados al progresismo que se hicieron famosos porque anunciaban dos o tres días antes cuánto iba a estar la desocupación la subocupación la pobreza que fue diputado que todavía sigue hablando es porque recibía información capaz de Cintia poco de algunos de los que ahora está y que y que capaz que la vuelve a recibir y que por eso se hicieron famosos ese famoso que también tenía el topo en el Ministerio de Economía o sea que no era que no era que tenían capacidad de análisis sino que simplemente les llegaba la información antes esa iba a buscarla por sí misma te digo porque lo filmaron las cámaras del Ministerio de Economía porque era un topo o sea los topos trabajaban en el caso del INDEC se la daban en el caso del INDEC se la daban o si no se la vendían o si no se hacían contratar por el Fondo Monetario Internacional hemos tenido directores nacionales que efectivamente durante el tiempo de sus vacaciones esto es totalmente incompatible quiero decirlo señalarlo muy enfáticamente con el desempeño de un cargo público en realidad bueno contratado por el Fondo Monetario Internacional y en realidad he escuchado muchísimos relatos que van a figurar en mi libro de cada uno de estos directores o presuntos directores porque Cynthia Pocunka fue directora esta gestión de Todescar es la primera que la designa como directora de la encuesta permanente de hogares antes se le decía la directora en esto de llamarla cualquier cosa lo que a uno se le ocurriera es la que la designa directora de la encuesta permanente bueno que la designe un gobierno oligárquico que la verdad alguien presuntamente progresista que la ponga en su currículo que el gobierno oligárquico la designa directora yo recuerdo haber leído en el diario que ese día del censo entró un encuestador en el barrio de la calle capital federal de zona norte y lo recibieron al encuestador tomando champán y lo invitaron a brindar porque se había muerto Kirchner eso es una fantasía o esa es una más de las goriladas que hemos visto esa historia efectivamente me llegó efectivamente el encuestador responde el censista respondió en los términos en que tenía que responder y por cierto no se puso a brindar porque no encontraba absolutísimamente ningún motivo para brindar pero vos te das cuenta que esto es la modalidad con la que algunos sectores pueden operar sin ningún cargo de conciencia ante la muerte ante la enfermedad ¿sí? y ni siquiera diría que es porque no son cristianos es porque no tienen algo que caracteriza al humano que es una mínima sensibilidad ¿sí? no a cualquiera se le ocurre brindar con champán por la muerte de un tercero sin embargo por el contrario muchos de los censistas cuando tocaron la puerta de la casa se encontraron al que iba a ser censado llorando del otro lado avisándole que se había muerto Néstor Kirchner en el momento digamos esperaron además porque digamos había conciencia social acerca de la importancia de la realización del censo esperaron a censistas hasta último momento y a la tarde yo me acuerdo que pasaban por el INDEC que entraban y decían ya no lo pudimos esperar más porque queremos ir a la plaza a manifestar nuestro dolor pero queremos ser censados ¿de qué manera podemos ser censados? y si bien el censo tuvo la cobertura que tenía que tener con creces y en las peores circunstancias un 98% Ana no sé si mal no recuerdo sí efectivamente es el censo con mayor cobertura con mucha mayor cobertura que el censo de 2001 que estuvo a cargo de Gladys Macef fíjate vos ahora la señora que acompaña a Todesca y donde plantean esta acusación en este momento tratando de embarrar porque cuál es la idea embarrar absolutamente todas las políticas del gobierno popular ¿verdad? y en este momento están tratando de embarrar y yo no pretendo embarrar pero yo recuerdo y lo que recuerdo es que se hizo una encuesta poscensal efectivamente eso que mostró en el 2001 con el censo a cargo de Gladys Macef que va a declarar a los juzgados penales que tuvieron más de 10% de omisión o sea que no censaron a la población dos meses después seguían tratando de ver dónde encontraban a la gente para censarla no nos sucedió esto y no nos sucedió esto por el apoyo que tenía el gobierno nacional y popular realmente esto es muy importante de ser dicho no solo eso no solo eso sino vamos a pensar que cualquier política que tenga apoyo va a salir bien no es cierto acá hubo mucha solvencia técnica porque la que estaba al frente del operativo era alguien que había entrado al INDEC en su tierna juventud que después fue sepestrada y que después hizo toda su carrera profesional en el INDEC que fue escalando no porque lo deseaba sino porque la vida así se le dio escalón por escalón hasta que un día la llamaron y le dijeron la patria necesita de sus servicios y ella dijo presente aquí estoy la patria lo necesita y yo me pongo al hombro el INDEC yo sé del cariño con que la presidenta del cariño con el que el presidente hablaban de vos y hablaban de la TEC yo sé he participado no de reuniones pero sí de esas antesalas donde uno está esperando para la reunión con el presidente y nos cruzábamos y ustedes entraban antes después entraba yo y sé con el respeto y admiración con que los presidentes hablaron de ustedes y no los conocía porque si vos alguna vez viajaste a Santa Cruz habrá sido que fuiste de Tirita Calafate si es que alguna vez fuiste pero no los conocía no hacían más que parte del encuentro generacional que desarrolló este proyecto con sus virtudes y con sus defectos en estos defectos y esto quiero ser claro también consiguieron impactar en la pretendida opinión pública con el ala izquierda y con el ala derecha porque página 12 hizo lo suyo y algunos rubiecitos de ojos celestes también hicieron lo suyo para desprestigiar al INDEC a vos te tocó bailar con la más fea porque decir la verdad en tus estadísticas implicaba que los que tenían bonos que ajustaban por ser cobraban menos efectivamente a vos te tocó bailar con esa pero la patria siempre reconoce vamos a estar ávidos de leer tu libro y esto es como siempre el que ríe último ríe mejor el que ríe último motodesca cerro periodista ¿cómo se llama? Francisco Jueguen buen fruto Jueguen y todos y la otra cintia el que ríe último ríe mejor a vos te nombró directora del INDEC no interventora un gobierno que defendió los intereses populares a estos los nombró un gobierno legal es como cuando los radicales que fueron funcionarios de las dictaduras me vienen a querer explicar cómo es pelear para conseguir la democracia uno los escucha los mira los trata pero le dice radicales muchos de ustedes trabajaron en las dictaduras no me vengan con esto y vos dentro de algunos años los vas a mirar a los ojos y le vas a decir a mí me nombraron en un gobierno nacional y popular y a vos te nombraron en un gobierno oligárquico eso va a ser el que ríe último ríe mejor desde este humilde programa desde nosotros un profundo reconocimiento querida Ana Edwin tu trabajo fue extraordinario hiciste lo que la patria demandaba que era sacar de ese instituto esas capas geológicas que lo usaban para el beneficio propio te habrás comido algunos insabores pero yo te digo que tenés que estar muy 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 tranquila y tenés que estar con la satisfacción del deber cumplido desde lo que nosotros expresamos nuestro eterno reconocimiento a vos y naturalmente a tu familia que supo estar en las horas difíciles y más ahora como este grupo que organiza este programa se va siempre a tomar una cerveza y hacer algunas cosas ¿a dónde van? nos vamos a trabajar a trabajar y a festejar o sea combinamos ambas cosas a lo de Néstor en Bolívar 548 entre México y Venezuela es un lugar muy cócone la pueden llevar yo no voy a ir porque tengo que ir a un acto mañana hay otro acto que se juntan todas las mujeres en un congreso en la Universidad de Quilmes me han pedido que vayamos a hacer el discurso de cierre voy a ir antes para escuchar las conclusiones una actividad muy importante de nuestras mujeres la verdad que es imprescindible que nos pongamos a reflexionar porque el peronismo va a volver al gobierno pero cuando volvamos todavía el mundo va a estar en guerra como dice su santidad y los cuadros peronistas no tenemos experiencia de cómo administrar la cosa pública con el mundo en guerra todos tus años que estuviste en el INDEC nunca el mundo estuvo en guerra si la patria te vuelve a convocar a Ana Edwin tenés que pensar que te va a tocar con el mundo en guerra y entonces tenés que pensar reflexionar para encontrar los mejores planes programas y proyectos para nuestro pueblo en un mundo en guerra a eso también te convoco gracias por haber venido la semana que viene vamos a tener un programa donde vamos a discutir con estos rubiecitos de ojos celestes en cuanto dejó la pobreza el gobierno nacional y popular al menos hasta el año 2013 ellos dicen 20, 22, 25 si nosotros dejamos uno de cada argentino la pobreza no merecemos volver si Cristina Kirchner dejó un pobre cada cuatro argentinos no merece volver pero como no dejamos un pobre cada cuatro argentinos sino muchísimo menos vamos a explicar por qué y por qué los rubiecitos de ojos celestes en general están equivocados este programa lo hicimos con Ana Edwin el próximo programa lo hacemos con el chino Comari y capaz que también le invitamos a Ana Edwin si está porque como se jubilota de viaje anda de acá para allá escribiendo su libro gracias a todos buen fin de semana gracias y no se olvide que los mejores días fueron son y serán peronistas gracias a Edwin por tu militancia y tu patriotismo y tu compromiso nos vemos siempre